Sí, bueno, viene el pelotazo de Day, la paro y me vienen dos defensores que se cerraron y me enganché para adentro y bueno, me quedo para pegarle que es la característica que siempre hice. Pabón, en el individual, ¿haces un trabajo extra para aprender los movimientos de tus delanteros? Digo, porque mucho del fútbol que produce Gada, ¿qué pasa por tus pies? Sí, obvio que sí, siempre intento hacer un movimiento para que el equipo me encuentre, para hacer bien para el equipo también y para mí también en lo personal. Si bien, como decís vos, la pelota siempre me llega y gracias a mi compañero me llega cada vez más la pelota. Regálame las líneas del rival, ¿qué te pareció el rival hoy? No, la verdad que muy bien, ellos cerraban muy bien las líneas también, la verdad que jugaron muy bien sabían atacar, sabían cómo defender, ya nos conocían un poco, pero bueno, si bien como se vio el resultado es como se dio el partido también. ¿Qué tal el mensaje para la afición que acudió a verlos el partido número uno de la temporada? No, bueno, la verdad que muy contentos, ya lo habíamos visto en la previa del partido, lo habíamos visto que estaban ahí afuera, estaban cantando y todo, así que nada, mandarle muchas gracias y la verdad que estoy muy contento que hayan venido y alentar al equipo. Gracias. Gracias.